Todo comenzó en el año 2015, cuando JYP decidió hacer un reality show de supervivencia llamado Sixteen, para crear a su nuevo grupo femenino, donde 16 chicas pelearían por uno de los 7 lugares que habría en la agrupación, y fue así como tras varias salidas, salidas y salidas, ah, y dos regresos, nació Twice. Hola Sewellmates, seguramente se estarán preguntando qué está pasando, y bueno, tengo el honor de presentarles la nueva sección del canal, Te Resumo A, en donde pues te resumo la trayectoria, historia e integrantes de grupos de K-Pop, y esta pequeña que están viendo en su pantalla es M minúscula, es que ponerle mini M se me hacía muy sin chiste, es una mini yo que me ayudará con esta sección, donde no verán mi carita, solo me escucharán. Y hoy estrenamos con ¿Quieres ser Once? Te resumo a Twice. Un exitoso debut, uno de los fandoms actuales más grande del mundo, tours mundiales, innumerables premios, incontables récords, cientos de millones de reproducciones, 91 perfect all kills con una sola canción, Records en ventas, el nuevo grupo femenino de la nación, Ellas son Twice, un grupo que vino a marcar la historia de toda una generación de K-Pop. Primero vamos con lo técnico, se llaman Twice porque te enamoraran dos veces, una por los ojos y otra por los oídos. Su fan club es Once, porque dicen que ambas palabras van juntas como el hilo y la aguja, y que si los fans solo las aman una vez, ellas les darán el doble de amor. Su debut, 20 de octubre del 2015, y su lema es... Como dije antes, Twice nació de Sixteen, un reality show en el que 16 trainees de JYP Entertainment eran votadas para quedarse o irse hasta que solo quedaran 7, luego de un giro impactante y controversial cuando se anuncia que otras dos concursantes ya eliminadas se salvaron y se agregaron a las competidoras seleccionadas, una de ellas por votación del público y la otra por votación de la empresa. Todas ellas formarían el grupo que ahora conocemos como Twice. Ahora conozcamos a las integrantes. Nyon La cara del grupo debido a su experiencia, su amplia gama de talentos y su personalidad extremadamente extrovertida. Ella es una fake magné, ya que parece una de las más jóvenes pero es todo lo contrario, ella es la mayor y una de las voces principales. ¿Cómo reconocerla? Muy fácil, en los coros ella canta la mayoría y su posición se encuentra en el centro, no en todas las coreografías pero sí en la mayoría, y también abre casi todas las canciones. ¿Otra manera más fácil de reconocerla? Ok, solo busca una Bonnie Smile o Sonrisa de Conejo. Seamos sinceros, esos dientecitos no se pueden esconder tan fácilmente. ¿Qué más necesitamos saber sobre Nyon? Bueno, Nyon es una mujer que toma decisiones, ella decide qué ponerse, decide qué decir y no deja que nadie la encasille. Ella supera las expectativas normales para las idols de K-pop y es realmente increíble además de adorable. ¡Me encanta mucho! Dos cosas más. Una, es muy protectora con las otras integrantes. Y dos, se ama demasiado a sí misma. ¡Oh, yo soy muy contento! Jungyeon, la girl crush del grupo. Si eres mujer, es la que te hace dudar de tu sexualidad. Fue ella quien rompió el molde de Twice, ya que ella misma decidió tener la imagen de tomboy, además de tener un bello y poderoso talento vocal. ¿Cómo reconocerla? En algunos videos es muy sencillo, ya que simplemente podríamos decir que es la que tiene el cabello corto. Pero después tomó el control de su propia imagen y dejó de lado este papel, aunque aún mantiene una personalidad muy fuerte. En los coros no la busques en las orillas, ya que casi nunca está ahí. Bueno, solo en el primer coro de Fancy. En el segundo está justo en medio. ¿Qué más necesitamos saber sobre Jungyeon? Es un meme andando. Sus facciones elásticas la ayudan a hacer caras muy... expresivas. Es auténtica y honesta con el público y las otras miembros. Y una cosa más, siempre pone a otros miembros antes que ella. ¿Podríamos decir que entra en la categoría de caballerosa? Ya saben, por lo de Tomboy. Jihio, la líder de Twice. Cuando terminó Sixteen, se hizo una votación dentro de las chicas que formarían Twice para que eligieran a su líder. Y la mayoría votó por Jihio. Debido a sus habilidades y porque es la más experimentada con un periodo de 10 años como trainee de JYP. Y si Nayeon es la cara del grupo, Jihio es la voz. Esto significa que por lo general ella habla por el grupo en los eventos de prensa, en conciertos y demás. Jihio también tiene la voz más fuerte del grupo. Es la voz principal. ¿Cómo reconocerla? Al ser la vocal principal, comparte con Nayeon el centro de los coros de las canciones, ya que se complementan bien. Ella da las notas más altas, puede alcanzar casi cualquiera. Además de tener una sonrisa que ilumina tanto que deja el sol sin trabajo. ¿Qué más necesitamos saber de Jihio? Es la mamá de Twice. Ella cuida y procura mucho a sus compañeras de grupo. También busca que siempre su staff sea tratado bien y de manera justa. Además de amar con locura a sus wants. Ahora entraremos a la Japanese Line. Y pues sí, como el nombre lo dice, son las integrantes de nacionalidad japonesa. De hecho, iban a hacer un cuarteto que debutaría JYP, pero se salió una de ellas y pues nunca se realizó. Pero quedó el sobrenombre para las integrantes y ellas son... Y no, no estoy exagerando. Algunas personas importantes dentro de la industria del K-Pop la catalogan como la mejor bailarina de esta generación. Sabemos que todas las integrantes bailan, e incluso la misma coreografía, pero las habilidades de Momo son especiales. Ella es una bailarina nata. ¿Cómo reconocerla? Lamentablemente, Momo es de las integrantes que casi no tiene líneas, además de los coros, pero podemos ubicarla por su manera de bailar, ya que muchas veces tiene solos, o cuando la coreografía se pone complicada, la hacen destacar ya que llama la atención sin siquiera intentarlo. ¿Qué más necesitamos saber sobre Momo? Su sensualidad es algo indescriptible, ya que la tiene de manera natural. No es que intente ser sexy, simplemente lo es y al mismo tiempo tímida y adorable. Momo se sabe infinidad de coreografías de otros grupos y tiene otra peculiaridad. Parece estar en otro mundo o esperando que alguien le dé indicaciones. Algo así como un sim. Mina Mina se puede describir con una sola palabra, elegancia. Ella encarna la elegancia en la forma en la que hablas, en la forma en la que canta, en la forma en la que camina y en la forma en la que baila. Estoy segura de que Mina fue una princesa en su vida pasada. Y todo esto no es casualidad, ya que ella, antes de ser parte de Twice, practicó ballet durante 11 años, lo que explica su apodo, Black Swan. Después de Momo, ella es la mejor bailarina de Twice, además de que por su melodiosa voz es otra de las vocales principales, digamos que es el toque refinado de Twice. ¿Cómo reconocerla? Al tener una delicada voz, tiene buena cantidad de líneas, pero no demasiadas. Solo debes buscar esa elegancia. Ella casi nunca tiene cabello largo o claro, solo en Cherub lo tiene claro y largo solo en UA, Yes or Yes y Fancy. En los demás lo tiene a la altura del hombro y en tonos oscuros. Y si no es suficiente, también tiene un vello lunar en su nariz. Por lo ya mencionado, también es de las que rotan mucho por el centro de las coreografías. ¿Qué más necesitamos saber de Mina? Es un ser muy competitivo, además de ser de las idols más tímidas de toda la industria del K-pop. Es sumamente hermosa, es una de las visuales favoritas del público. Ah, y le gustan los pingüinos. Sana Sana es la integrante más adorable de Twice. En realidad, puede ser la persona más adorable del mundo entero. Sana se ganó al público desde Sixteen gracias a su encanto inocente y su autenticidad, pero definitivamente se robó la atención del universo cuando salió a la luz Cherub y pronunció su icónica frase La cual la hizo viral y ha sido imitada por infinidad de personas y artistas. Sana parece sacada de una película de Disney y aunque muchas personas creen que esa personalidad es actuada, solo basta con darle una oportunidad para darse cuenta de que esa brillante esencia existe tanto en la cámara como en su vida diaria. ¿Cómo reconocerla? Es su vocal, tiene una voz muy adorable. Algunos la describirían como chillona, pero no es forzada ni molesta, simplemente es demasiado dulce, demasiado cute. Las facciones de su bella carita son muy únicas, una vez que la ubicas en una canción no la volverás a perder de vista. ¿Qué más necesitamos saber de Sana? Es, digamos, un poquito torpe o más bien distraída. Además es muy cariñosa con las otras integrantes. Dahyun Dahyun es una de las raperas principales, ya que en Twice tenemos dos, pero no es exactamente esto lo que hace destacarla. Digamos que ella es única y es conocida por varias cosas aparte de su rap, como su baile viral de águila, detectar cámaras que la observan y principalmente su individualidad. Ella no tiene miedo de ser quien es, no hay nadie que actúe como ella, nadie que baile como ella, en fin, nadie que sea como ella, es insustituible. ¿Cómo reconocerla? Sus líneas son principalmente la mitad de los raps, tiene ojos alargados y sonrisa de oreja a oreja y es la que tiene los cambios de color de cabello más radicales. ¿Qué más necesitamos saber sobre Dahyun? Tiene un sentido del humor completamente único y a veces tiene algo de girl crush y simplemente está dispuesta a hacer reír al resto de sus compañeras. Chaeyoung Chaeyoung es la definición de multifacética. Ella rapea, canta, baila, pinta, dibuja, escribe poesía y ha colaborado en la mayoría de las letras de Twice. Nunca tiene miedo de expresarse y probar algo nuevo. Es una vocal subestimada, ya que tiene una increíble voz pero es la integrante que menos líneas tiene normalmente. Todos se conforman con su rap. ¿Cómo reconocerla? Sus líneas son la otra mitad de los raps. Es la más chaparrita del grupo y hubo una era en la que le cortaban el cabello más y más. Por suerte pararon y si aún con eso no la reconoces, también tiene un lunar muy bello debajo de sus labios. ¿Qué más necesitamos saber de Chaeyoung? Es tan versátil que puede ser adorable pero también girl crush. Ah, y tiene uno que otro talento más. Tzui Tzui es la magné del grupo, o sea, la más joven. Una de las cosas que destaca a Tzui es su belleza. Es reconocida como un ángel ya que esta cualidad es indescriptible y ella bien pudo haberse quedado con eso, esconderse detrás del soy hermosa y no me importa lo demás. Pero ella ha dicho que le gustaría ser reconocida por su talento y no solo por su físico. Ver su evolución de adolescente a idol ha sido muy inspirador ya que siempre fue muy tímida y poco a poco ha podido salir de ese papel. ¿Cómo reconocerla? Es la más alta de todas y es la visual principal. La verdad es que a ella no creo que puedan confundirla ya que tiene una voz muy dulce y su belleza es inconfundible. ¿Qué más necesitamos saber sobre Tzui? Es la integrante con más fans de todas. Hay algunos videos musicales de Twice en los que la mayoría de los comentarios hablan acerca de ella. Por ser la Magne se supone que debería ser adorable y dulce pero ella se ganó el apodo de Evil Magne por... ¿Qué es? Ok, ya conocemos a las integrantes ahora vamos con sus momentos juntas. ¿Quieres shipper a alguien? Bueno, es fácil, todas son gay. No es cierto. Pero sí hay shipps de todas contra todas. De verdad, literalmente podrías escoger a una y juntarla con otra y te aseguro que tiene un shipp. Mom, ¿me puedes pegar? Estoy asustada. Pero los más populares son los que te voy a mencionar a continuación. Tuyon, Nayeon y Jonghyun Samo Sana y Momo Satsu Sana y Tsui Damo Dahyun y Momo Namo Nayeon y Momo Jitsu Jihyo y Tsui Mina Mina y Nayeon Mina y Nayeon Jongmi Jonghyun y Mina Dupcheng Dupcheng y Cheyong Micheng Mina y Cheyong Aunque la mayoría shippea a Sana con todo Twice. Ahora vamos con las controversias. La bandera taiwanesa de Tsui En un programa Tsui llevaba una bandera de su natal país y fue acusada por China de ser activista independista taiwanesa y fue llamada traidora por apoyar el separatismo ya que China no reconoce a Taiwán como país sino como una región. El caso es que China atacó sin piedad a Tsui y a JYP lo que llevó a ambos a disculparse públicamente. Al final se dieron cuenta de que no fue culpa de ninguno de los dos sino del programa y pues todo fue superado. La presentación fallida de Twice En el SBS Gallo de Jong en la presentación de Titi las chicas ya estaban en su posición para empezar su presentación pero en vez de su pista empezó la de Navilera de Gifren y duró más de 35 segundos y ese tiempo les fue acortado a Twice de su presentación. El grupo no pudo presentar lo que ya tenía preparado. Hasta la fecha es algo que no se olvida y para los anti-twice anti-fans sigue siendo motivo de burla. La foto de Mina y Bam Bam de GOT7 La foto es real y con ella se rumoró un noviazgo y se hizo una guerra de fandoms entre Agassés y Wansés. Un fan amenazó a Mina con matarla si ella no golpeaba a su supuesto novio. Al final se supo que solo fue un rumor y eran solo amigos y la persona que amenazó terminó pidiendo disculpas. La amenaza a Twice Un fan muy enojado y celoso de que Twice estuviera teniendo éxito en Japón y ganando dinero allá y pensando que se había olvidado de Corea escribió una publicación amenazándolas y diciendo que no regresarán nunca porque tenía 10 litros de ácido clorhídrico con los que estaría esperándolas en el aeropuerto. Diego y Pi publicó que pondría seguridad extra y rastrearía el IP de la persona que amenazó a las chicas. Afortunadamente esto solo creó una amenaza y no pasó nada grave. El ataque a Sana Sana publicó una foto en Instagram sobre el término de una era de la historia japonesa. Los japoneses la tacharon de no ser políticamente correcta y le recomendaron a JYP educar a sus artistas. Sana terminó disculpándose en público y rompiendo en llanto. El noviazgo de Jihio Jihio fue muy atacada por las fans de Kang Daniel cuando se hizo público su noviazgo y aún más cuando ambas agencias lo confirmaron. También Kang Daniel se vio afectado y se vio reflejado en las ventas de su álbum. A pesar de todo hasta el día de hoy su noviazgo continúa. El descanso temporal de Mina Hace poco se dio a conocer que Mina estaría inactiva un tiempo y que incluso no participaría en el Twice World Tour 2019 Twice Lights debido a un trastorno de ansiedad. Pero claro los rumores no se hicieron esperar como el de que si estaba embarazada o que si saldría definitivamente en el grupo lo único que podemos hacer es desear que se recupere al 100% y que vuelva cuando esté lista. Pero bueno ya sabiendo todo esto aún queda una duda ¿Cómo fue que llegaron a ser tan populares? Al ser de la empresa JYP ya es un empuje de éxito ya que la empresa es famosa por producir grupos de chicas de gran éxito como Wonder Girls y Missy pero eso no era suficiente así que Sixteen dio otro empuje ya que se emitió en un importante canal de televisión coreano pero la cima llegó cuando liberaron su sencillo Cheer Up irónicamente cuando pasó todo lo de la frase de Sana esto logró catapultar a Twice aún más ya que su video musical fue visto por muchas personas de todo el mundo para saber de dónde venía la popular frase y muchos de ellos fueron conquistados y se quedaron después de esto Twice fue nombrado el nuevo grupo femenino de la nación título que se le otorgó previamente a Girls Generation el grupo más exitoso de la generación anterior algunos So Ones detestan a Twice por esta razón y las llaman copia de Girls Generation por el número de integrantes y algunos conceptos pero por favor el futuro es hoy oíste viejo me encanta Girls Generation pero no podemos negar el paso del tiempo y el cambio de generaciones después de este suceso Twice convertiría en oro cada comeback un éxito tras otro sus coreografías se han hecho virales te apuesto unos Froot Loops a que tú te sabes al menos la coreografía del coro de una de las canciones pero no es sólo esto por lo que son populares aquí el marketing tiene mucho que ver y con marketing me refiero a sus conceptos son súper femeninos son lindos son cute sus outfits están siempre a la moda sin ser extravagantes son lo que podrías tener en tu closet o lo que quisieras tener para tu día a día tienen un impacto cultural porque tú puedes identificarte con ellas en los últimos años ha estado de moda lo dulce los colores pastel la moda retro faldas y shorts cortos y a la cintura tintes de colores los brillos tops plataformas la feminidad en toda su expresión entre otras cosas y Twice reúne todo esto en un mismo concepto se ve como si esto ya hubiera sido parte de ellas desde toda la vida además de que sus canciones son sumamente pegajosas y hablan una historia de amor de una mujer que va creciendo y espera encontrar el amor hasta convertirse en algo maduro definitivamente es la evolución de todo adolescente a mujer cada integrante y sus talentos fueron un acierto completo para la creación de este asombroso grupo zombies porristas princesas extraterrestres personajes de películas fantasmas náufragas reinas de los dulces retros chicas malas sexys cutes veraniegas navideñas ellas son Twice y llegaron para enamorarte y dejar su huella en la historia del K-Pop y bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya encantado esta nueva sección pongan en los comentarios que otros grupos les gustaría que hiciéramos en este te resumo y también espero que le hayan dado una muy buena bienvenida a M minúscula y ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar compartirlo porque eso me ayudaría muchísimo a seguir creando este tipo de contenido suscribirse si no lo han hecho y ya saben que yo soy Eme la voz detrás de todo esto y yo los estaré viendo en el siguiente video ¡Añong! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!